En cuestión de segundos, decenas de policías se tomaron varias viviendas identificadas como expendios y puntos de acopio de marihuana y base de cocaína en el barrio Tigreros de Armenia, donde históricamente esta organización criminal había ejercido el dominio en el comercio de estupefacientes. Entre los resultados, además de los alucinógenos incautados, fueron capturadas 27 personas. Una serie de allanamientos en los municipios de Montenegro, Finlandia, Armenia y Pereira. Estos allanamientos, 24 en total, nos ha permitido hasta el momento la captura de importantes cabecillas dedicadas al tráfico de estupefacientes en nuestro departamento. Se afecta una estructura de crimen organizado que hemos denominado los canasteros, toda vez que estos individuos se dedicaban al tráfico de estupefacientes a domicilio. Ellos recibían las llamadas requiriendo el estupefaciente y los llevaban a determinados sitios de la ciudad. El cabecilla de la banda, quien había huido hacia el departamento de Risalda luego de una intervención policial el año pasado, fue identificado como Humberto Zapata Granada, quien también fue capturado. Se han logrado importantes capturas, entre ellas el líder de esa organización, quien dirigía esa estructura de crimen organizado. Es muy importante resaltar el labor de nuestra Fiscalía General de la Nación, quien ha hecho un proceso investigativo de más de un año. Otros sectores que también fueron intervenidos en las últimas horas en Armenia, en medio de esta operación, fueron los barrios El Berlín, Villa Jimena y el Portal del Edén. La comunidad puede estar tranquila y confiando en su Policía Nacional, que estamos comprometidos las 24 horas del día para generar condiciones de seguridad, para que estas estructuras de crimen organizado que por muchos años han delinquido en el departamento, les está llegando su hora. En la misma lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y la Policía de España, la Policía Colombiana dio con el paradero de alias El Carbonero, en ese país, uno de los sujetos más buscados por múltiples delitos en esta región de Colombia, de quien se ultiman detalles y trámites para su extradición.